Bueno, quiero darte las gracias en nombre del grupo, de verdad, por tu voluntad, por tu cariño a hacer esto, porque se nota que lo haces con amor, crear como comunidad con lectores y con personas que tienen ese deseo profundo de escribir. Entonces te damos la bienvenida a nuestra reunión también de Letras Cuesta Arriba, que lo que estamos intentando es acercarnos a la literatura panameña. Aquí en el grupo hay personas de Panamá y hay personas que somos adoptadas por Panamá porque somos extranjeros, pero obviamente queremos mucho al país y estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado. Y en el camino también nos hemos encontrado con gente que se ha unido virtual. Diony, por ejemplo, está en Perú, Meli está en Argentina. Entonces estamos desde distintas partes del continente, digamos. Entonces te queremos dar las gracias por sumarte. A la orden siempre, adelante. Qué bonita la presentación. Súper. Entonces para el grupo, que creo que para mí personalmente es la primera vez que leía un libro de Rose, como buscar toda su historia y toda su trayectoria es también muy asombroso. Ella obviamente es novelista panameña, inició su carrera en el 2000 y lo inició en el 2000 y ya tiene 27 novelas escritas y publicadas. Ganó, ha ganado menciones de honor. Sí, o sea, ganó una mención de honor del Ricardo Miró, que saben que es un premio muy importante de la región. Lo que les contaba, ella está súper comprometida con el tema de la promoción de la lectura y tiene cursos también para personas que quieren empezar a escribir. Tiene este grupo que se llama Siembra de Lectores, que es un programa que creó justo para desarrollar el hábito de la lectura. Y ahí ven que tiene menciones de Cultura de Estrella de Azuero, escritora del año 2009, premios en categorías de talento. Esa es la mía. A ver. Ahí Meli, eso. Entonces, bueno, queremos darte la bienvenida, Rose. Gracias por tu tiempo. Y entonces tú cuéntanos cómo quieres que hagamos las preguntas. Ahorita tú me mencionabas que cada uno va preguntando, entonces tú ahí ya nos dices cómo te gusta que manejemos la conversación. Yo voy a hacer una reseña muy breve. Todo escritor es primero lector. Cuando tú sientes pasión por la lectura, yo te doy la bienvenida a la literatura, porque puedes ser escritor. Nada más hay que atreverse, dar un paso adelante. Sin hacerle caso a esas personas que te dicen que es muy difícil porque no quieren competencia. Pero si todos los escritores creamos lectores, hay lectores para todos, porque el lector no es el lector de un solo libro. En todas mis intervenciones, a esos que sienten pasión por la lectura, les doy la bienvenida. Que se atrevan a escribir, que se preparen. Eso sí, hay que prepararse para que la tarea no sea tan árdua. Pero no dejar que nadie les corte las manos ni los desilusione. Porque hay personas que se le pudrieron sus sueños y son felices frustrándote. A esas personas, oídos sordos. Escucha y rodéate de personas positivas. Cuando yo inicié mi carrera, yo estaba gravemente enferma. Como te conté, busqué un diagnóstico por 50 años. Desde que era muy pequeño. Pero eso no fue un impedimento. Porque desde el primer día que yo llegué a hablar, a trabajar a la empresa de mi hermano Raúl como gerente. Yo fui gerente a los 23 años en Chitrés. Y yo le dije, yo te voy a trabajar por 25 años. Antes de los 50, me retiro a escribir 49 años. Y yo ganaba muy bien, porque ganaba comisión también. Tú sabes que el que vende se pone el sueldo que quiere. Cuando yo le dije que me iba, yo le avisé con tiempo, pero él no lo creía. Me dice, ahora que estás ganando tanto dinero. Y yo le dije, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Yo ahora me toca cumplir mi sueño. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a escribir, tú tienes que tener solvencia económica. Tienes que tener unos ahorros para no decir, con este libro voy a comer mañana. Tengo que vender este libro. Así nadie mata la inspiración. Entonces yo le doy ese consejo. Vayan poco a poco. Si están trabajando, trabajen. Vayan ahorrando hasta que puedan hacerlo sin angustias. Y así comencé yo. Y mis dos primeras novelas. Una es autobiográfica y otra testimonial. Se los digo por si van a escribir. ¿Por qué? Géminis le decía a los escritores novel. Escribe sobre tu patio interno. La primera mía, caminos y encuentros. Y la segunda, y era lo que nadie creía. El testimonio de todo ese peregrinaje. No solo por médicos para buscar mi diagnóstico. Sino también por grupos. Porque cuando piensa que no tienes remedio, busca todos los recursos. Esa ha sido mi vida en la literatura. Y con la pandemia, yo ya hacía videoconferencias por Skype. Porque me llamaban en Colón en la mañana. Los Santos en la tarde. La Universidad Americana en la noche. Yo decía, el helicóptero está dañado. ¿Cómo hacía yo? Volcán, Los Santos, Colón y Panamá. No podía. Sin embargo, yo puedo dar hasta tres conversatorios diarios por internet. Claro. Era mi canal de YouTube. Que el que ve mi canal de YouTube tiene casi dos mil videos. Se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de eso. Cuando hacen estos conversatorios, yo quiero que sea mi canal. Como si yo tuviera una reunión con ustedes en un gran círculo y todos habláramos en un libro. Yo lo que recomiendo es que cada uno haga una pregunta y vamos dando la ronda. Si esa ronda ya se acaba y otro tiene otra pregunta, vamos haciendo hasta que yo creo que el video debe durar 40, 45 minutos para que nos vean en YouTube. Porque yo tengo la estadística. Y a partir del minuto 40 la gente se sabe. Para que nos vean completos. Y en mí, vean a una amiga. A mí no me tienen que decir escritora, señora. Mi nombre es en francés, Rose Marie. Pero en Chitrés, todo el mundo gringo, casi. Me decían Rosemary. Y los niños dicen, me confundo. Digo, llámenme Rose. Y la maestra le digo, y esa confianza y el niño de quinto grado dice, estoy autorizado. Yo quiero ese nivel de confianza. Que me puedan hacer una pregunta. No solo de la novela, sino de creación literaria. Adelante. Gracias, entonces. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Por ahí yo creo que hay una pregunta inicial que todos queríamos escuchar. Yo soy una persona muy sencilla que trato a las personas con respeto y cariño. Para que no tengan pena. Ahí está, Jeffrey. Buenas noches, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Jeffrey. Quería hablar un poco de la novela. El inicio de la novela me encantó. Más que nada, en general, le quiero decir que me encantó la novela. Me gustó muchísimo. Y al inicio de la novela, disculpe que estoy comiendo. Tengo comida en la boca. Pero al inicio de la novela yo sentí que era como muy autoayuda. Y como que al inicio como que me bajó un poco las energías. Porque yo conozco un libro anterior que se llama, bueno, es más reciente que el suyo. Que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y la trama de ese libro, dígame. No, no, sí, sigue. No lo he leído, no lo he leído. Ese libro, ese libro es puramente de autoayuda. Pero es básicamente, tiene el mismo personaje que usted tiene. Que es el empresario que le da un ataque al corazón. Y después, en ese caso, él se va a los Alpes. Y se va a buscar a los monjes más sabios y que no sé qué. Y entonces él explica su filosofía y todo eso. Entonces al inicio yo pensaba que usted iba a hacer casi lo mismo. Como que iba a decir su filosofía. No, 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 no he leído ese libro. Es que yo, el libro de autoayuda a mí me gusta más emoción. Sí, pero ahí la pregunta que teníamos era si era, ajá, dale. O sea, la pregunta que teníamos ahí era si, justo como mencionaste ahorita al inicio. Si el libro era testimonial o estaba como inspirado en alguien. Porque el personaje principal, como un señor que cambia como su vida. Está inspirado. Ajá. Mira, te voy a explicar. Eso es bien importante lo que tú has señalado. Yo estaba conversando con una persona que ha tenido mucho éxito. Pero es del interior. Ajá. Y entonces yo le hago esta pregunta. ¿Qué tiempo tienes que no visitas? Dice, yo no voy casi nunca por allá. Le digo yo. ¿Tú crees que tú no debes retribuir todo lo que significó el interior en tu formación? En tu éxito. En ayudar a esos niños que no tuvieron la oportunidad tuya. Porque tú, un familiar que lo educó. ¿Tú no crees que debes hacer un acto en el camino? O estás esperando un infarto. Y él me dijo, ay, no me lo vas a decretar, me dijo. Pero tiene mucha razón. Yo no he hecho nada por el lugar que me vio nacer. De ahí surge. Yo le dije, y si te da un infarto y te dicen, váyase a descansar al campo. ¿Tú te irías a tu lugar de origen? Y me dijo, sí. Digo, ese lugar que tanto te dio en tu formación. Porque todo el que ha vivido en el campo sabe que hay un ambiente muy sano. Que los vecinos te cuidan. Que los amigos de tus padres te observan. Si ven algo, te regañan como si fueran tus padres. Ese es el interior. Yo lo sé porque yo me crié el interior. Surge como eso. Y por eso la novela le puse hasta el nombre de él, Erasmo. Y es una novela de conversión. Miren, la gran búsqueda de él era que él se buscaba y no se encontraba. Buscaba a Dios y estaba ausente. Buscaba al prójimo, era indiferente. Cuando encuentra a Montgutito, se encuentra a él. Encuentra a su prójimo y se encuentra a Dios. Porque a Dios lo encontramos en las personas necesitadas. Vemos ese rostro de Dios. Ese es el gran mensaje de esa novela. Súper. Sí. O sea, fue inspirada en alguien que conocías. En alguien que yo conocía y tuvimos esa conversación. Y se volcó hacia la gente de su comunidad. Exacto. Porque él lo hizo. Sin que le diera el infarto. Porque él no le llegó hasta el infarto. Que eso es lo lindo. Esa es la conversación que yo le dije. ¿Qué pasa si te da un infarto? Y dice, vaya al campo a descansar. Ese niño, Montgutito. Mira, esa novela también surge. Porque llega a la casa un niño. Y me dice, dice, ¿usted me puede dar trabajo? Dice, ¿cuántos años tiene? Dice, ¿cómo te llamas? Dice, Jairo. Ese es el otro personaje. Dice, ¿por qué tienen que trabajar? Dice, yo tengo que trabajar o pedir limosna. Porque si yo no llevo cinco dólares a la casa, mi padrastro no me deja ir a la escuela. Eso me mató a mí. Quiero que sepas. Por eso está el niño de la ciudad y el niño del campo. Y Jairo representa en la novela el amor. Ese es un personaje poderoso. A pesar de que no es personaje principal. En eso, uní esos dos eventos para hacer Los Ángeles del Olvido. ¿Y por qué el título? Porque una amiga me dijo a mí, ya están esos niños sucios que me están tocando el carro. Y salía de misa. Y le dije yo, esos son Los Ángeles del Olvido. Y yo estaba haciendo la novela. Digo, tengo el título. Qué fuerte. O sea, también habla como de las realidades que a veces nos negamos a ver, ¿no? Para no sufrir, volteamos el rostro. O para no comprometernos. Sí, no remediamos la situación. A mí me gusta hablar de la novela de acción y la rebeldía de Manuel. El odio hacia la mujer y cómo el niño hace que cambie. O sea, hay muchas emociones aquí. A mí la novela de autoayuda no me gusta. Sí, 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 sí. Súper. Bueno, ¿quién quiere preguntar? Hola, José. Hola. Te tengo una pregunta. ¿Cómo fue para ti la época en que escribiste este libro? Fue en el 2006, ¿no? ¿Cuál era tu contexto? Bueno, mi contexto era que estaba en un peregrinaje impresionante, de médico en médico, buscando un diagnóstico de una enfermedad grave. Yo me veía, no en mongutito, sino en la situación de una enfermedad terminal, tal vez sí en mongutito y el post, que nadie sabe que... Yo decía, si a uno que es un adulto le cuesta tanto enfrentarse a eso, ¿cómo será un niño? Y la gente no siente misericordia por esos niños. O sea, te sirvió de catarsis, puede decirse. Me sirvió de catarsis y algo también muy significativo en esta novela. ¿Por qué me decían muere Jair? Yo hice la investigación y el 50% de los niños con leucemia mueren. ¿Tú sabes lo que iba a hacer yo con esas madres que se le había muerto el hijo? Yo les doy un consuelo. Ellos están aquí. Ellos están cerca. Quedó el amor. El amor no muere. Y sus recuerdos siempre los vas a tener presentes. Por eso es que a la madre adoptiva que él la adoraba, él no deja vacío en la madre adoptiva, porque deja su corazón lleno de amor. Porque también tenemos que ver los dos puntos. El niño que se salva, pero ya el niño que se muere. Que esa madre tenga un consuelo. Y mira que el editor mío que me corregía y todo, la hermana se le murió de la misma anemia de Mongutito. Ya el libro estaba publicado. Tenía un año. El hijo de 15 años. Y él les regala el libro. Y ella me llama y dice que le dio un gran consuelo, porque ella sabía que con su hijo no se había ido el amor que ella sentía ni el que sentía él por ella. Entonces pasaron muchas cosas alrededor de ese libro. Excelente. Bueno, que dijiste que es tan emocional. A mí me tocó, a mí me hizo llorar. Porque sobre todo la parte del abandono, porque mi mamá también es del campo y la abandonó su mamá. Entonces yo viví esas emociones como que yo hubiese sido mi mamá en ese momento. Y lloré como una hora recreando ese momento. Y se lo comenté a Cate, creo que por Instagram. Bueno, gracias. Pero fíjate, hay algo también. Una joven que me dijo que en el entierro de Jairo, ella escuchaba hasta los campanos y que ella sintió que ella iba acompañando a Jairo. Y yo le dije, ibas. Porque si el lector no logra ponerte a ti en la escena narrada, no consiguió su objetivo. Entonces dice ella que esa parte le impresionó, pero ella sí captó cuál era el mensaje de la muerte de Jairo. El amor nunca muere. Sí, muy buena la reflexión. Maga. Ella entró en la novela porque de una vez se trasladó a la vida de su madre. Es impresionante. Digo, es lo lindo, ¿no? Que nos podamos sentir esa empatía, ¿no? Y que nos hagas vivir esas cosas. Eso es lo que hace un buen escritor, ¿no? Nos mete también como parte de la historia. Tú sientes que eres tu personaje, que estás allí. Hola, buenas noches. Bueno, básicamente ya creo que tocó los temas que yo iba como a preguntar. Sí, pero considerando también que la novela va a cumplir ya casi 17, no vamos para 20 años, toca temas de machismo, educación, oportunidades laborales. Y a pesar de todo este tiempo que ha pasado, yo creo que son temas atemporales porque son las mismas situaciones que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, ya contó algo sobre el contexto que... Pero aquí debí hacer una observación. Has hecho un análisis inteligente porque eso es lo que debe hacer el escritor. Que su novela se pueda leer dentro de 40 años y no haya perdido vigencia. Es espectacular la observación que has hecho porque tenemos los mismos problemas que tenía Mongutito. Y en la educación tenemos los mismos problemas. ¿Y no es que es peor? Sí, entonces tú dices, la novela es como si lo hubieran hecho ayer. Esa es una observación muy buena que nadie me la había hecho de esa novela. Ok, entonces una pregunta era su opinión sobre este tema, ¿no? Y no lo quería ver como un tema político porque el planteamiento es más como sociedad, ¿no? Es como todos como parte de la sociedad que podemos hacer para mejorar, no esperar a que un gobierno me solucione mis problemas o los problemas ajenos. La respuesta no es política, la respuesta es sociedad. O sea, yo soy responsable de mí, de mi familia, de mi entorno, de mi país. No me voy a sentar para que me lo den todo. Yo me lo tengo que ganar. ¿Se acuerdan el orgullo de Manuel? De Manuel. Que le ganaran nada. Él quería ganárselo con su trabajo. Ese es un ejemplo para hoy en día. Has hecho observaciones buenísimas. ¿Tú eres panameña? Yo sí. Sí. Te felicito. Te felicito. Has hecho una lectura bien profunda. Sí, tenía otro... El machismo es un tema que... Pero te das cuenta cómo combate Manuelito el machismo del papá con amor. Con amor, sí. Sí, ahí también... El hijo le da un ejemplo y la vida lo golpea muy duro. Su hijo se salva gracias al error de María. Mi mamá tenía un refrán que decía, Dios escribe derecho en renglones torcidos. El error de María salvó la vida de Monrutito. Correcto. Sí, y en el tema de María, por ejemplo, al principio, usted sabe que últimamente las mujeres tenemos que apoyar a las mujeres, pero obviamente por cosas coherentes. No podemos simplemente apoyar a las mujeres porque somos mujeres, ¿no? Y al inicio yo no justificaba, pero sí como que trataba de entender por qué María dejaba a Manuel, ¿no? Tú decías, este hombre no quiere superarse, ¿no? Como que tendrían que echar hacia adelante a ambos como pareja, como familia, por el hijo. Dejarse a la mujer, no quería ni que le enseñara a leer ni escribir. Pero luego vi que María tampoco es que se quería ir como para buscar una mejor vida. Ella también tenía como unos sueños guajiros, por así decirlo. Totalmente. La cabeza llena de telenovelas iba a encontrarse. Sí. Entonces me parece muy bonito, por ejemplo, que ambos, tanto Manuel como María, tenían que tener este proceso, ¿no? Para que finalmente todo lo que pasa después que se reconcilian, forman una familia y demás, pues fuera como el final correcto, ¿no? Pero al principio sí. Algo importante y profundo. El valor del perdón. Cuesta tanto perdonar y ambos se tenían que perdonar. Manuel porque no supo apreciar a la mujer que tenía ni quiso prosperar. Y María por su infidelidad. Entonces, cuando un hombre es infiel, todo el mundo dice, ¡ay, que lo perdonen la mujer! Eso es una canita al aire. Pero cuando es la mujer, la quieren matar a pedrales. Entonces es un ejemplo también para la sociedad. No importa quién se equivoque, el perdón sana las heridas más profundas si la persona se arrepiente y quiere cambiar. Sí, correcto. Sí. Muy bien. Y bueno, finalmente, pues felicitarla por su novela. Me encantó. Son novelas cortas, es como su estilo, pero siempre toca temas muy profundos para que uno pueda, pues, ¿no? Pensar y reflexionar. Y me quedo con los consejos que daba la mamá, creo que era de Perla. O sea, eran como seis consejitos. Sí. Por ahí los... ¿Los tienes ahí? Sí, correcto. No te quejes, no te quejes, reza con fe, ayuda a tu prójimo, trabaja con entusiasmo, vive con alegría y sonríe varias veces al día y Dios te bendecirá. Me quedo con eso. Perfecto. Mira, hay que un análisis muy bueno. Yo quería que las personas que vean el video también vieran esa participación, ese sacarlo más profundo. Y te voy a decir por qué novelas breves. Yo vengo de Mercadeo. Yo quería llegar a los jóvenes. Y no puedes llegar a los jóvenes con un bloque así porque no los leen. Entonces, el que llegan los leen a los jóvenes, por si alguno de ustedes quiere ser escritores, llega a cuatro generaciones. Los abuelos ya leen y van a ver qué está leyendo el nieto. Los padres ven que el hijo nada más estaba en TikTok y está leyendo, leen la novela. Y cuando ellos tengan hijos, dice, yo leí una novela maravillosa cuando estaba en primaria, travesía mágica y la he guardado para ti. Cuatro generaciones. Correcto. Bueno. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Magali. Excelente. Hoy pasas al podio de los lectores preferidos de Rosemary. Sí, Magali. Del libro. Porque agarró el libro y lo más hizo así, y absorbió lo más importante del libro. Gracias. Que alguien tenga una o dos. Pero esto ha sido maravilloso. Genial. Ya te dije que este grupo era súper chévere. Genial. ¿Quién más quiere preguntar? Dale, sí. Perfecto. Ok. Bueno, yo me voy a permitir, la verdad, hacer de repente unas pequeñas anécdotas. Este es el segundo libro de la profesora Rosemary. El primero, sin saberlo, fue, ay, se me acaba de olvidar el título, ¿Por el Buen Camino? Roberto, por el buen camino. Por el buen camino. Es preferido a los jóvenes. Exacto. En el curso de locución, nos pidieron recrear la obra, y bueno, ahí todos nos enamoramos de la misma, porque habíamos personas de todas las edades. Eso, uno. Bueno, lo segundo, pude participar vía Zoom. Recuerdo que usted también tenía un análisis de un libro para varios estudiantes de escuelas en el interior, y me sorprendió que había más de 100 estudiantes de diferentes escuelas, y era una cosa como muy espectacular. Me dio mucha esperanza, porque habían estudiantes desde siete años hasta doce años, el nivel de análisis sobre las lecturas de los libros, y haciendo preguntas muy puntuales, tal como lo estaba mencionando Magali, y yo decía, guau, esto de verdad que llena de mucha, mucha esperanza, y de verdad que le agradezco mucho este espacio. Y yo, de verdad, venía corriendo al trabajo, digo, no me puedo perder esta cita, y de verdad, nuevamente, gracias a Key por la oportunidad de organizarlo. Bueno, las preguntas que tenía, bueno, ya las he ido respondiendo, pero sí me ha llamado la atención dentro de lo que acaba de mencionar, que a usted no le gusta, o no le gustan mucho los libros de autoayuda. Sin embargo, veo que sus libros siempre dejan esta anécdota que inspira a los demás. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es esa línea delgada que la diferencia, quizás, de un libro de autoayuda, que bueno, hay un montón, con lo que usted hace? Mire, el libro de autoayuda para mí lleva una receta. El libro inspiracional la inspira a usted a ser cada día mejor. Muchas veces en el autoayuda usted no puede seguir esa receta, porque la siente impuesta. Pero cuando usted la ve encarnada en un personaje, como en Roberto, que aunque muere, es una muerte redentora, porque él dice, acuérdate de los pelados, no abandones la fundación. Y en la fundación él vive para siempre. Entonces, ese cambiar del delincuente y la mirada de la sociedad que llora la muerte de Tuti, porque todo el que lee Roberto por el Buen Camino llora la muerte de Tuti, sensibiliza a la sociedad. Y eso es más profundo que yo darle una receta, que este era un millonario, no ayudaba, y después le pasó esto y ayudó. Ese tipo de receta no me gusta. Respeto mucho al que hace un libro de autoayuda, porque invierte su tiempo para ayudar a los demás. Y hay personas que les encanta ese tipo de libro. Yo quiero ir más allá, que en vez de ayudarlo, yo le inspire a usted. Excelente. Muchas gracias. Sí, porque tenía un poco. Diego, yo personalmente leo mucho de autoayuda. Quiero que sepan... Pero sí quería saber como de esa línea del delincuente. Usted dice, ay, tengo que hacer esto y esto, pero cuando usted le inspira, no tiene otra cosa que cambiar. Porque viene de adentro, no viene como de afuera. Y quiero que sepan que cada vez que leer un libro mío, podrán conversar conmigo. Tal vez no pueda hacerlo presencialmente, porque ir de aquí a allá, mi salud no me lo permite. Mi salud no me lo permite y hasta me agito. Una vez en una escuela me caí y la profesora casi se infarta cuando me vio en el suelo, porque venía corriendo de otro colegio. Entonces, ahí decidí yo por Skype. Y después ahora por Zoom, porque me gusta más Zoom. Pero me encanta conversar con ustedes y verles esa alegría de haber leído un libro que les gustó. De verdad que sí. Muchas gracias. Y mi otra pregunta es, yo recién me estoy iniciando a través del grupo de Kate de leer otro tipo de lecturas, porque soy como más de... Gracias, Kate. No tienes idea. Me sorprendió de su libro es la entrada que hace para contar la historia, ¿no? Porque, por lo menos, yo he leído a Isabel Allende, otro tipo de autores, pero usted es totalmente diferente. O sea, ¿cómo arranca? Y mi pregunta ahora es... Es una pregunta técnica, muy buena. ¿Cómo es esa inspiración? ¿Se sienta y trabaja la historia? La historia ha tocado un tema muy importante para que a los jóvenes, a los jóvenes les da pereza. Y yo uso una técnica en muchos de mis libros que se llama Emilia Rez. Comienzo en el centro del conflicto y después explico lo demás. Usted no ve que a Roberto le pone a Luis Carlos la buen milímetro y dice, Quieto, man, si respiras, te mueres. Para los jóvenes, un joven que dijo, la escritora hablando como maleante, esta es mi novela. Y se la leyó toda y nunca se había leído un libro. Esa es una técnica que yo le enseño en mi curso. En mi curso enseño desde los diálogos, los personajes atrapar al lector. Y en atrapar al lector les enseño esa técnica. En las novelas políticas, usted comienza a leer una novela mía y usted dice, imagínese que hay un lector que me dijo en la radiografía, digo, ¿y por qué recreo? Dice, no, porque cuando usted se toma una radiografía le dice, no respire, no se mueva. Y yo leyendo la novela ni respiraba ni me movía, porque yo estaba atrapado en la historia. Usted sabe que ese es el verdadero talento del escritor. Hay gente que escribe muy bonito, pero que aburre. Pero si a usted lo atrapan y lo agarran así, la comida, como decía el chico, mamá, pómela en el micro, abuelo, dice, ¿pero qué está leyendo? La mamá de una vez que terminó, leyó el libro, esas son técnicas que se aprenden. Ah, pero... Muchas gracias. A la hora. A eso que acabas de mencionar, quiero, o sea, me parece que es sorprendente como escritora, porque, ¿sabes? Nos topamos con libros que son difíciles de leer, que son rebuscados, que quizás sí te enganchan, pero yo creo que pueda haber esa fluidez, que sea en un lenguaje sencillo, que atrape al lector, que enseñe. O sea, para mí, hacerlo simple, porque parece simple. Cuando tú lo lees, parece fácil de leer, pero detrás del proceso de escritura... Hay mucho trabajo. Tiene que ser... Hay mucho trabajo. Exacto. Y tú aprendes a hacer eso y aprendes a corregirlo aquí y a cortar acá. Todo eso se aprende. Y mira, ya yo te digo, tengo estudiantes, como te comenté, una tiene 80, la otra tiene 82. Tengo también jovencita. Tengo gente desde 30, 20, 40 años, pero yo admiro muchísimo a las señoras estas que están tomando el curso. Y ya una lo terminó, otra lo está tomando. Cómo ella se arregla. Es un curso en internet asincrónico. Ella se arregla como si fuera para una clase. Y entonces, cuando un joven te digo, yo no tengo los recursos, digo, yo te los divido en módulos para que los tomes poco a poco y me avisas para hacerte un descuento. Y yo ahora, todo eso, el curso grande y por módulo lo tengo con el 40% de descuento. Porque la gente, cuando ya sabe cómo hacer, te fluye todo. Como si te fueran, como si te estuvieran contando la historia. Y tú haces que el lector entre en esa historia. Mira que hay un personaje en la novela de bullying, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, que me escribían, yo quiero pegarle a Dalberto, porque él es el que hacía bullying. Y los jóvenes, pero cuando una amiga mía de 50 años me dijo que ella que ya reventara a Dalberto, no son los jóvenes nada más. Es ese acosador constante del niño más débil. Y esto es que todos los años, ya yo estoy haciendo la novela del otro año. Ya estoy bien adelantada con la novela del otro año. No, admirable, admirable, admirable. ¿Admirable? No. O sea, tremendo. ¿Quién más quiere preguntar? Bueno, yo realmente quería hacer una pregunta, pero ya usted la respondió cuando usted dijo cómo se había inspirado en la obra. Porque yo me quedé con una duda. Y era si el libro había sido, o sea, si eso había sucedido, estaba inspirado en algo de la vida real. Si el programa ese, o el proyecto, o no me acuerdo cómo le llamaba, programa. El progreso, el progreso. Exacto. O el sí que está hablando. Pero usted dijo algo muy interesante cuando estaba hablando de esto, cómo había sido. Y en general, los libros que he leído de usted, los pocos libros, no los he leído todos, pero muchos que he leído cuando le tocaba a mi hija en la escuela o he tenido oportunidad de leerlo, he notado eso, de que es inspirador. Pero inspirador hacia un cambio. Es un libro que si fuera, se humanizar el libro, se transforma en ser humano, el libro es un agente de cambio. Es lo que busca es transformación, es humanizar, es sensibilizar, sensibilizar a eso que usted, que decía, no me acuerdo cuándo comenzó, creo que fue cuando estaba hablando Jeffrey o Bioni, no sé, porque yo venía en el carro, si se dieron cuenta. Entonces era humanizar eso, que no volteemos la mirada, porque muchas veces sabemos que eso está allí, los niños, el trabajo de los niños está, pero no volteamos a ver, ahí está en el semáforo, los niños con leucemia, los niños que fallecen, la carencia en los hospitales. Pero me llamaba la atención cuando leí el libro, porque, o sea, yo realmente llegué a pensar que había existido. Y dije, oye, pero este programa, ¿por qué paró? Pero esto es lo que necesita el país. Y muy interesante lo que decía Magali, Magali decía, perdón, Magali decía eso, o usted, de que el libro fue escrito en el año X, pero ahora es el mismo problema, la educación, la falta de empleo, o sea, lo mismo, todavía tú ves niños en la calle pidiendo dinero, vendiendo figuritas, todavía lo ves en los malls, todavía ves todo eso, porque el gobierno no, o sea, no solamente el gobierno, nosotros, o sea, no hay nadie que haga nada. Pero imagínese una cosa, yo hice el proyecto Progreso, también por los ancianos. ¿Cuántos ancianos están frente a un televisor que les habla, pero que no les escuchan? Entonces es una crítica social con una propuesta, como tengo en la Fundación Roberto por el Buen Camino, que hay una crítica social, pero dice, aquí está la manera de humanizarlo y proponerlo. Y a mí me dijo un ingeniero, pero él se fue del país. Entonces, tú me dejas adoptar el proyecto Progreso, yo lo presento a la Cancillería. Entonces yo le dije que sí, y le ofrecieron una oportunidad de trabajo en el extranjero, y más nadie se interesó. Pero eso es para una persona muy joven, una persona que quiera emprender, una persona que quiera, como usted dice, ser agente de cambio. Y que sueña, que sueña, que sueña, y que cumple su sueño. Y que cumple su sueño. Es maravilloso. Bueno, sí tuvo oportunidad de ver obras, obras de teatro, de libros de usted. Creo que fue Roberto por el Buen Camino, Niña Bonita. No recuerdo otra que lo llevó Norman Douglas. Ah, Niña Bella, sí, Niña Bella. Niña Bella, Niña Bella, y qué niña bonita. Niña Bella lo llevó al teatro. Maravilloso, porque es plasmado, es todavía más fácil de humanizar a todo el mundo, porque lo están no solamente leyendo, los que no leen, lo ven. Y qué lástima que no se hagan más obras de teatro de este tipo, porque eso es lo que nosotros necesitamos, de este tipo, o sea, llevar estos libros a obras de teatro. Se puede llevar incluso al cine, porque yo tengo escenas cinematográficas. La novela de Roberto sería una buena, yo tengo unas mujeres en puga, tres a vista, una a los casinos, una a las compras, y otra a la adicción afectiva. Hicieron el guión para cine. Había un dinero reservado para cine. Se desapareció el dinero, lo usaron para otra cosa. Y el señor, después de haber hecho contrato conmigo y todo, que no es nada. Pero ahí están. Si no es hoy, mañana, otro día, son novelas atemporales. Que siempre están esos problemas ahí, latentes. Sí. Y que incluso, o sea, el problema sigue, pero la brecha es más grande. Porque de pronto, ahora con todo el tema de la digitalización y demás, los que van teniendo ventaja, tienen más ventaja, y los que están más rezagados, están más rezagados. Yo tengo que decir que la gente, por el esfuerzo en la universidad americana, se paró un señor y dijo, yo soy mongutito. Apreció a leer a los 14 años en el campo. Se vino a Panamá y su trabajo era cargar sacos de legumbres. Se graduó en la nocturna y estaba en el último año de la universidad. Y cuando él dijo, yo soy mongutito, lloró. Y todo el mundo de pie lo aplaudió. Wow. Así que hay gente que sí se esfuerza. Sí. Entonces, eso es lo que yo quiero, llevar la esperanza a esa gente que está en la inacción, a decir, tú puedes. Tú no necesitas de ningún gobierno. Sí te ayuda, qué bueno, pero tú puedes. Wow. Wow. Súper. Por eso es la diferencia entre autoayuda y una novela inspiracional. Ya. A mí un venezolano, escritor venezolano, me dio una definición muy buena. Dice, no hay novelas de autoayuda, porque autoayuda es un libro que tú haces para ayudarte tú. Autoayuda. Tú haces un libro de estos de autoayuda y la verdad es para ayudar a los demás, para que la gente cambie de vida. Pero a veces la gente tiene que encarnarse en el personaje para poder inspirarlo, motivarlo y que tome acción. Porque tú puedes tener muchos sueños, pero si no los pones en marcha, no haces nada. Ese es un tema que quería tocar también. Ajá. Aquí en el grupo hemos leído muchas novelas, en las europeas. Y entonces de repente ellos se tiran como unos conceptos o unas descripciones que yo no me puedo dar en mi cabeza, ¿sabes? Como que hablan de París o hablan del clima nórdico y que no sé qué. Yo no sé cómo es el clima nórdico. Pero aquí, cuando comenzó a hablar de los testimonios de los niños, me partió el corazón. Me lo puso chiquitito. Sí. Porque esos niños son los que yo puedo ver en la calle. Yo salgo a la calle y yo puedo ver a esos niños. Y la historia que ellos cuentan puede ser ese niño que yo veo en la calle. Y entonces eso es lo que me gustó mucho porque yo pude conectar y pude visualizar como los paisajes. Porque es naturaleza que yo he visto. No soy panameño, pero soy de Nicaragua y la naturaleza es la vida prácticamente. Entonces cuando hablaba de montaña, pues así, tú te lo imaginás. Ajá. Entonces como que me lo imaginé mucho. Otra cosa que quería decir era algo que había dicho el grupo, que fue algo que salió desde el inicio y como que me choqué un poquito porque yo escucho esa música. Pero es con lo del reggae. Usted se puso a criticar, hubo una crítica al reggaetón. Bueno, no sé si era el reggae o el reggaetón. No sé si usted sabe la diferencia de esos dos géneros de música. No. Ahora te lo explico. Sí, termine. ¿Cómo? No, termine, termine. Ahora te lo explico. A mí me gusta. Sí, pero solo quería referirme a eso. Que es que a mí me gusta. Es el personaje. Niña, ve, ya tiene un reggae. Y un niño me dijo cómo hacer la letra. Y ellos le pusieron música. Porque me dice, se cuenta una historia y se repite un coro. Lo que a mí no me gusta es ese reggaetón o el reggae que cantan vulgaridades. Ahí sí no la van a tener conmigo. Porque me saca de mis casillas y estas vulgaridades que tú oyes. Pero el reggae romántico, como ellas me dijeron, ese yo lo puedo oír perfectamente. Es más, niña bella tiene un reggae. Hay que buscarlo. No, yo lo tengo en YouTube. Tú pones canción de niña bella. No quiero salirme. Hay que mandarlo. Lo mandamos por el chat. Yo te lo mando en el chat. Sí. El niño le dice a la niña bella, yo soy tu héroe personal del gueto. Vaya. Tú eres mi niña bella. ¿Quién me dijo que te iba a conocer en una de esas vueltas que da la vida? Y el reggae es muy bonito. Sí. Entonces, con música bonita, pero cuando ya comienza la vulgaridad y las palabras obscenas, a mí nada que ver. Jeffrey quedó en shock. Jeffrey quedó en shock porque el reggae es muy bello también. Porque el reggae viene de la música jamaicana. Sí. Entonces, para los jamaiquinos, el reggae es algo muy espiritual y muy respetable. Pero solo quería decirle eso por si usted no sabía. Tú has oído lo que yo me requiero, ¿no? Ajá. Por eso me gustó mucho. Por eso no quise criticarlo mucho porque después, cuando termina, cuando se va al siguiente párrafo, dice algo muy, 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 muy hermoso que me gustó mucho. Que es lo que dice el personaje. Dice, eso es lo que le gusta a la gente. Dice, no, es mentira. Eso es lo que le dan a la gente. Es un proceso de invisibilización bien orquestado para lograr lo que hoy tenemos. grandes masas sin capacidad de análisis ante la manipulación de quienes controlan el poder. Entonces, ahí, ahí, ahí como que tú dijiste, no, ella no está con el reggae, con la vulgaridad. Exactamente. A mí, es más, a mí me gusta mucho la música hongo de Colón. Ajá. Una vez llegué a Colón y me dice una niña, usted nunca ha oído en Zoom, digo yo, ¿cómo no? Si mi sobrino, mi hermana era amiga de la reina Conga y ella les enseñó canciones de Congo y yo hasta le canté una canción de Congo a la niña y le decía la reina le dio la pataleta y la niña así volteando todas. pero a mí me gusta ese tipo de música, lo que no me gustan las vulgaridades porque eso le dan y eso no hace que el niño piense. Él hizo una buena observación con eso. Ya aclaraste tu duda, Jeffrey, ya sabes, ya puedes anotar que Rose, si le gusta el reggae. Yo le voy a mandar para que le mandes el reggae de la niña. El reggae, lo vamos a poner. Es bien bonito. Mira, había una persona me dijo, ¿por qué no le pusiste niña bonita que es más poético? Ajá. Yo le dije, no, porque en el barrio no te dicen cómo estás bonita, eso lo dicen los españoles, te dicen cómo estás. ¿Y dónde tomaste clases de gueto? Ah, bueno, con los chicos del centro de cumplimiento. Cuando fui a hacer la novela de Roberto, ellos fueron a un círculo de lectura por 14 meses. Todos los meses nos reuníamos con ellos y yo tuve el recato de Roberto por el buen camino y qué pasó que esos páchiles esos términos me los aprendí yo. Ellos se movían de las risas, ¿sabrás? Y yo les decía, cuando van a una entrevista, ¿cómo le van a decir al licenciado qué sopa? No les da el puesto. Tienen que ir correctamente a hablar el español y tienen que leer. De los 17, 16 se salvaron. Wow. Un puesto, hay uno que es ingeniero y hay otro que está en leyes. Qué lindo. Que hizo propósito, le mataron a un hermano y salió a poder arreglarse. De los 17 se salvaron 16. Wow. Wow. Impresionante. Siempre uno puede hacer algo con la sociedad y el libro le queda. Mira, hubo un pandillero que le dijo, luchado, yo no voy más a hacerte el mandado porque yo no quiero la suerte de Roberto por el buen camino y él leyó la novela y dice, ¿tú sabes por qué perdono a la escritora? Muere Tuti porque el mensaje es el crimen no paga. Dice, porque hizo querer a Tuti y todo el mundo lloró por Tuti. Digo, el pan le lleno. Wow. Yo voy a buscar tres meses hasta los corazones más crueles después que lean. Por eso es que hay que promover la lectura. Súper, súper. Meli, tú tienes una pregunta. Rosemary, un placer escucharte. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con una escritora, así que me siento muy emocionada y nerviosa. Yo soy de Argentina, así que la historia me parece muy cercana porque toca temas cotidianos y de la realidad latinoamericana, pienso yo. Quería destacar unos temas que me parecieron los más importantes y que me tocan a mí, digamos, que competen con la actividad que desempeño actualmente, soy docente de nivel primario y entonces me marqué algunas frases que quería volver a recordarlas. Se puede ahorrar en donde sea, pero nunca en la educación, que estoy totalmente de acuerdo y otra que dice de la educación, por lo tanto, es la base del desarrollo y de la calidad de vida de un pueblo. Después también marqué una que dice que por ahí no tiene nada que ver, pero a la vez tiene mucho que ver porque yo relaciono todo con todo. Dice, el vacío muchas veces se relaciona con el hecho de no darle sentido a la vida y yo muchas veces sufría en el sentido de que como que mi vida no tenía mucho sentido y pienso que desde mi lugar lo que yo contribuyo en la sociedad es con la educación porque estoy en un lugar, digamos, de niños muy marginados y muy carenciales y que tienen mucha soledad porque los padres están en un contexto de violencia extrema o de extrema pobreza y entonces no tienen asistencia de nada de esos niños y creo que desde ese punto es el que más me movilizó su historia también porque dice encontramos a Dios en los seres marginados así que ahí relacioné todo con todo. Eso por un lado y por otro lado también quería destacar que me pareció fundamental las personalidades tan diferentes de las mujeres que me gustó el papel de la mujer en la novela porque si ustedes prestaron atención tanto Ariadna como María son mujeres y las dos son tan diferentes y a la vez las dos creo que nos representan porque no somos ni muy María ni muy Ariadna o sea somos un poco de las dos cosas me gustó la fortaleza que tenía Ariadna la interesa el amor el cariño destacó las virtudes de compañera de madre la madrasa de corazón que uno dice que acompaña niños que ni son suyos que cría niños que ni son suyos así fue mi abuela así que la veía ahí también mujer de campo mujer sufrida pero quedaba hasta lo que no tenía por los chicos que aparecían en su vida digamos mi abuela tuvo 16 hijos y también tuvo hijos de corazón porque crió otros niños que no eran suyos y también entiendo a María por la situación de carencia y de lo que sufrió digamos estando acompañada de una persona que no tenía los mismos ideales la misma educación y lo difícil que habrá sido abandonar a su hijo y después otra vez sentirse abandonada y salir adelante con una hija sola digamos en la ciudad que también es difícil los dos contextos son muy muy difícil y creo que un aliado y grande es la educación te voy a recomendar una novela que eres educadora vida de compromiso mi novela favorita vida de compromiso la novela que le dediqué a mi madre maestra de primer grado por 30 años porque en ese tiempo no jubilaban a los 28 años quedaron dos años sin jubilación y ese compromiso y amor sin descuidar a la familia o sea ella se entregó a la educación pero también a sus hijos donde había doble jornada y no había IPE ella se llevaba a los alumnos de lento aprendizaje en la tardecita lo llevaban los padres y nosotros desde los 7 años éramos tutores les llevábamos las manos para ella poder compartir con sus hijos mientras enseñaban porque ella decía que todo el que sabe puede enseñar entonces los alumnos mejores ella los ponía a ayudar y dice que así creaba lazos de solidaridad a los que les costaba aprender y entonces todo el mundo ella llegó a tener 40 estudiantes porque todo el mundo quería con la maestra Rosa decía esa novela tú que eres educadora te va a fascinar esa novela así es que ay ya la noté gracias mira eso mira ese extracto que sacaste maravilloso y mira que mis personajes no se parecen tú sabes que hay novelas que tú lees que todos los personajes se parecen al escritor y eso me da mucha pereza a mí yo todos mis personajes son distintos porque todos somos distintos o sea tú puedes tener una cualidad yo otra tú un defecto yo otro pero nos complementamos me encantó tu análisis de toda la novela que leíste exacto perfecto bello quién más chicos ya estamos cerca de la hora alguien más quiere hacer una pregunta ella dijo que ya estaba escribiendo o sea que viene una próxima obra ni un adelantito de qué qué tema nada bueno el amor familiar nos sostiene en tiempos de adversidad ay qué bello qué bello qué lindo o sea cuando tú sientes que estás enfermo quién te quiere quién te apoya y es un ejemplo y es un personaje hombre porque una vez una crítica de un muchacho dice que todas mis mujeres eran heroínas y los hombres una porquería decía el muchacho yo decía no has leído toda mi obra porque yo tengo de todo de todo allá en la viña del señor entonces yo destaco como son los personajes de acuerdo a la trama cuando yo hago una novela política yo tuve que redimir a un político fue mi novela más difícil y que lo redime el amor de la mujer de su vida y el perdón de su enemiga ese es el retorno de los bárbaros como él cambia por el amor que le demuestra Isabel de la Fuente y la compasión de su enemiga hay de todo y el personaje tiene que cambiar eh dale yo voy a hacer eh ya sería mi última pregunta y continúo con el tema del abandono porque sabes que me tocó eh cómo se dio esa temática del abandono que es tan sensible para muchos de nosotros o para mí lo fue eh y además ya sé que los niños de la calle pero los niños de la calle en ese sentido que usted lo comenta igual tienen padres abusivos o tutores abusivos pero aquellos que son realmente abandonados es por una problemática social de esa época que había con en los campos en los campos mira yo cuando voy a hacer una novela yo hago una investigación ya hago muchas lecturas para mujeres en fuga me leí 38 ensayos entonces en Los Ángeles del Olvido yo hice muchas entrevistas y entonces me percaté que había muchos hombres criando a sus hijos y yo pregunté ¿qué pasa aquí? y mi cuñada que tiene mi hermano tiene finca en los campos de Tonosí me dice muchas de las mujeres se van en busca de oportunidades porque sienten que se asfixian ahí y después se arrepienten pero los hombres son tan duros de corazón que no les dejan ni ver a sus hijos entonces yo quise dejar ese otro mensaje de cómo puede cambiar la vida de esa persona si tienen la capacidad de perdón porque las mujeres perdonamos 70 veces 7 los hombres ni una y ese es el pueden darse secciones ¿no? entonces yo quise poner a uno un estudiante de universidad y dice no me gustó que asmo la perdonada eso no me gustó para nada digo muchachos no le hagan caso cuando los enamoren porque este es un hombre feroz y este hombre no les va a perdonar ni que se les queme el arroz así se lo dije delante de él y después el muchacho estaba sentado muerto de la risa porque el machismo les impide comprender ponerse en la situación de otra persona y yo conocí un caso de un hombre que le había sido muchas veces infiel a la mujer la mujer nunca le llevó a ser infiel pero aceptó flores que les mandó un vecino y él la dejó como si eso hubiera sido el peor pecado del mundo se sintió mancillado entonces yo quise poner eso para que lo lean y recapaciten que el perdón también nos da felicidad porque cuando no perdonamos y obviamos una persona es como tomarte un veneno tú para que se muera tu enemigo entonces está bueno también destacar que la historia está contada a través de Erasmo porque también es como que es un hombre el que nos cuenta y te sentís parte de la historia también porque es como que nos está contando a nosotros lo que está pasando ustedes se dan cuenta al final que le estaba contando la historia al representante del gobierno que le iba a ayudar en el proyecto no se sabe hasta el final tú te das cuenta tú crees que te la está contando a ti y al final te das cuenta que se la está contando al representante del gobierno que le llevó la aprobación del proyecto eso es lo fabuloso de esa novela que tú dices me la está contando a mí tú te sientes ahí en la novela y después tú dices ay ya le aprobaron es al señor que lleva del gobierno que le cuenta toda la historia que es un engaño que uno de los chicos tenía que no sé si se acordaban que justo decían como que interactuabas con el lector que no entendíamos mucho ahí yo lo hice intencional para atrapar al lector porque tú dices me está contando la historia a mí no puedo dejar el libro pero después te digo es al jefe que aprueba el proyecto y que le lleva la noticia es una estructura difícil yo veo novela que se llama no hay trato sobre corrupción que comienza por el final va del día siete al día cero una estructura fabulosa también que nadie la ha usado aquí genial genial no espectacular quiero tenerte tanto tiempo porque no sé cuánto tiempo porque no se puede ir y hablar y hablar yo sé pero esta no va a ser la última vez va a ser la primera de muchas sí porque yo creo que eso es lo que a mí particularmente y me paré a buscar el libro porque creo que este te lo compré en libertad no recuerdo incluyamos otro libro mujeres en fuga y dije ahora me lo voy a leer porque lo tengo aquí mira yo no me acuerdo de cómo comienza esa es in media res por primera vez sentí el olor de la rabia era similar al de la pólvora o sea ya con una rabia tan grande que tiene cambios químicos que siente olor a pólvora entonces tú dices ¿por qué? entonces ahí te atrapa mira este lo conseguí en un intercambio y estás afirmado por ti ay mira tú qué bueno sí yo creo que nos quedan ganas de leer tus historias y ver qué más las mujeres que son de carácter fuerte les gusta mucho no hay trato es una mujer que lucha contra la corrupción y la respuesta a la corrupción es no hay trato ella decía que la corrupción era como el baile pegado que se necesitaban dos si a ti te ofrecen un acto de corrupción y tú dices no hay trato no se da esa es una novela muy fuerte también necesitemos más necesitemos más políticos y más personas que digan no hay trato ah también una vez en una reunión en una reunión que el jefe quería una cosa toda rara se paró la secretaria y le puso la novela así la novela de una mujer con el puño así que decía no hay trato dice que el señor que trabajara en una zona que lo ayudara que estas horas no se las iba a pagar y la mujer sacó la novela y dice no hay trato y él se rió y dice bueno les pago la mitad y dice ya no lo que nos corresponde wow wow o sea tú ves como tú lo llevas al contexto tuyo aunque el contexto tuyo no sea político me ofrecen algo que a mí no me conviene tengo que decir que no porque a veces nos cuesta decir que no a mí no yo lo aprendí desde muy pequeña por mi padre no porque todo lo que conlleva decir un sí no sabes después todo lo que te va a arrastrar y todas las consecuencias hay una poesía panameña que dice paisano mío panameño tú siempre dices que sí y cuando a mí me tocó yo le dije profesor yo voy a decir paisano mío panameño tú siempre dices que sí pero yo digo que no dice no porque le pongo mala nota porque está alterando la poesía pero todo el mundo se rió tú tienes que evaluar la situación porque tú sabes que si el favor que te piden te perjudica la respuesta es no y sin culpa sin sentimiento de culpa totalmente yo te quería hacer una pregunta que es más como sensible pero bueno tú ahorita mencionaste que tú ibas a donde los brujos o algo así te acuerdas cuando empezamos y luego yo vi mucho todo este tema de Dios en la novela entonces yo quería preguntarte ahora que en el interior le decían brujos a los curanderos ajá ajá curanderos pero yo lo que quería saber es si esa visión de Dios que tú plasmas en el personaje es una es como también como tu fe tu forma de ver la fe es mi visión en novelas camino y encuentro a mí me gustaba mucho el esoterismo ajá el tarot las barajas españolas las runas me encantaba todo lo que era esoterismo la astrología pero ahí yo me doy cuenta que yo no necesitaba eso para mi intuición yo decía va a pasar tal cosa yo le digo a una amiga todo se arregla para el 28 y el 28 de noviembre sin hacer ya las barajas ni la huija ni nada de eso esotérico porque yo tengo una gran intuición y no necesito esos artilugios porque el que encuentra a Dios nada le faz y en la novela caminos y encuentros por eso es caminos todo ese camino y el encuentro hay un encuentro con la divinidad ok esa novela narra tu proceso esa novela narra mi proceso esa fue la que ganó mención de honor y el que peleó por esa novela fue un antropólogo ok ay mira que interesante y mira todos están anotando y mira ese señor cuando yo lo vi yo retrocedí en el diablo nacional yo retrocedí y dice ¿qué viste? y yo le dije no se lo puedo decir dice pero te has puesto pálida y yo le pregunté ¿qué hora es? y él dijo 7 y 45 de la noche cuando él llega al aeropuerto al día siguiente lo estaba esperando tres personas y se me viene a buscar mi esposa nada más el sobrino que él más quería a las 7 y 45 lo asaltan y lo matan dice eso fue lo que dio Rosmarie dice que él vio dice que él me dio tan pálida y que yo dije cancelado 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 como que eso que me había llegado a la mente lo cancelaron pero dice que él preguntó ¿qué hora fue a las 7 y 45? y muy instantáneamente yo supe ya yo no necesito nada y a veces la intuición te advierte y tú no le haces caso y te pasa lo que no te debía haber pasado porque no hiciste caso a tu intuición ese camino y encuentro es autobiográfica y narra todo el proceso ese ay qué lindo yo ahí ahí la anotamos uy no vamos a leernos un montón de libros tuyos después de esta reunión pero esa que tú tienes mujeres en fuga te va a gustar mucho tiene mucha acción no respiras no te mueves super super bueno chicos hagamos algo vamos a tomarnos una foto por si alguno se tiene que ir y los que quieran entonces podemos ver si seguimos conversando no entonces no darte las gracias a ti de nuevo porque de verdad que como como Meli Meli decía es muy emocionante poder compartir con un escritor y de verdad que es muy linda como tu sencillez y poder acercarte de esta forma o sea se ve que esto te encanta se ve que amas escribir y que te gusta acercarte a tus lectores y cuando el escritor es cercano hace que nosotros también nos queramos acercar a su obra así que de verdad que te damos las gracias por este espacio y este tiempo y vamos a tomarle la palabra que se repita para que tú veas la actividad del escritor es en solitario totalmente en solitario y estos encuentros hacen la compensación a todas esas horas de soledad que tú estás haciendo para que el texto vaya lo más fluido posible al lector por eso a mí me gusta compartir con los lectores darle ese nivel de apoyo para que también escriban y que mañana yo le pueda decir bienvenida escritora escritor en lo que lo pueda ayudar con mucho gusto